Siempre quise encontrar un corazón a quien amar Pero no lo encontré, tengo que llorar Pero no lo encontré Lo busqué en el jardín y en ese rincón Lo busqué en el armario y en ese cajón Lo busqué en tu mirada y en tu corazón Lo busqué en un cigarro y en el alcohol Lo busqué en las noches con rock and roll Pero fueron días de desolación Lo busqué en la tierra, también en el sol En las estrellas y sin razón Lo busqué en mi mente y en esta canción Lo busqué en la tierra, también en el sol Lo busqué en la tierra, también en el sol Lo busqué en la tierra, también en el sol Lo busqué en la tierra, también en el sol, en las estrellas y sin razón Lo busqué en mi guitarra y en esta canción Lo busqué en mi cuarto, en ese rincón, lo busqué en mi cama, en la soledad Lo busqué en mis adentros y no lo pude hallar Seguí te gustando, no lo puedo dejar, seguir esperando sin motivo de llorar Y terminar con la soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!